Esto de la constancia a mí me hace recordar una parábola y es el mensaje que quisiera pasar. Es imaginarse que uno tiene sed y el agua está 10 metros bajo tierra. Si uno cava un poquitico, un poquitico, no vas a llegar nunca. Y si te mueves de ese hueco y empiezas a abrir otro, vas a llegar mucho menos. Mientras más huecos tratas de abrir chiquititos. Solo morir y quedarse en el mismo hueco y cavar y cavar y cavar y cavar es la única manera de llegar al agua y saciarse. Eso se logra solo con constancia, no agudándose de un hueco para otro.